Vamos a ver también más adelante Entonces, este es un cemento UGC Como les decía, a veces lo resumí Por aquí, en cimiento columna, no, o sea, piso Lo pueden ustedes usar para todo Ahora, esto es importante Cuando nosotros hacemos un concreto De 4000 PSI Nosotros a los 3 días A los 3 días de que yo ya hice el concreto Yo puedo saber si ese concreto va a alcanzar La resistencia que fue diseñada O no, ¿verdad? Porque si hacemos un concreto 4000 O supongamos que lo pedimos a mixto, ¿listo? Entonces, hacemos los cilindros Regularmente los cilindros se hacen Se pueden hacer 6 o 8 Porque se pueden ensayar a 3 días 7 días, 14 días Y 28 días Entonces, a los 3 días Si es un concreto de 4000 A los 3 días Fácil, fácil Le tienen que estar llegando a los 3000 PSI Fácil Le tienen que llegar a los 3000 PSI A los 7 días Tienen que andar por los 3500 A los 14 días Tienen que andar ya por los 3800 Y a los 28 días Ya tuvo que haber superado A los 4000 PSI Y lo mismo sucede Cuando si hacemos un concreto De 3000 PSI Siempre la curva se tiene que comportar Igual Solo que tal vez aquí Aquí al 80% De 3000 Serían como 2000 y algo 1300, 1400 Pero se tienen que comportar Exactamente igual Ahora, ¿este cemento lo han escuchado? ¿Lo han visto? ¿Sí? Este es un cemento ARI ¿Por qué es un cemento ARI? ¿O qué quiere decir ARI? ¿Qué quiere decir ARI? Este es un cemento ARI Quiere decir Alta resistencia inicial Ese es un cemento ARI Alta resistencia inicial Un cemento ARI Va a alcanzar 5800 PSI Ahora El UGC ¿Cuántos kilos Pesa la bolsa de cemento UGC? 42.5 kilos 42.5 kilos Eso es lo que pesa Igual a esto Va a pesar unos 42.5 kilos O unos 94 libros Y es un concreto ¿Para qué creen Que vamos a usar Este cemento nosotros? Por ser un concreto Por ser un cemento 5800 Lo vamos a usar Bueno, uno de los beneficios Es la rapidez Lo que pasa es que Este concreto Este cemento Cuando hacemos concreto Utilizando este cemento Aquí lo podemos ver A los tres días Ya casi alcanzó Los 4000 PSI A los tres días A los siete días Ya superó los 4000 Ya va por los 4500 A los 14 días Ya va por los 5000 ¿Verdad? Ahora ¿Cuándo es que vamos Nosotros usar Por ejemplo En carreteras Se usa mucho Este cemento ¿Pero por qué? Porque por ejemplo Necesitan abrirlo A los tres días ¿Verdad? Entonces a los tres días Si necesitan que por lo menos Tengan los 4000 PSI ¿Verdad? Mientras que si usamos Un UGC Para que llegue a los 4000 Si tendríamos que esperar Los 28 días ¿Verdad? Entonces ahí lo que lo hicimos Es tiempo ¿Verdad? Un uGC